¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cruzamos río? Si Voy cruzando el río Sabe que te quiero que Es piraña Bueno, haría, ¿no? Mira, para la ampliación Y otra prueba Pero no, vamos a ir a lo que diré Ah bueno, aquí hay chicha Pero lo que te da mano Cógenos tú, yo tengo ya bastante ahora mismo Yo ya tengo de todos los colores, macho Uy, que ha sido eso El cabrón este, echando con el arco Se ha muerto Puedo desaparecir Joder, Dios mío Mira, aquí hay, mira, mira, aquí hay dragoncito Ah no, es un Un arco que va a morir Que polla Es como chicha Chicha hay como las perras, ¿eh? Bueno, a ver si encontramos la dungeon Ya está, ahí está Vale, pero a ti los cerdos te han hecho algo, tío Ya ven cuando cojo la La chicha de los cerdos Oh, vale Vale, el mamón este está haciendo limpieza, ¿sabes? No me mola, no me... ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí hay una dungeon, ¿sabes? Aquí atrás Hay una especie de casa en el árbol Aquí mira ahí Ah, esa Donde está el mierda, Ede Sí, sí, es lo que suele ver Y ya no sé Yo no sé si la dungeon es subterránea Porque no, no sé No, suele ser como una casa gigante Una casa... Esta es mejor como... Oye, esto que se mueve A lo mejor la mina es para abajo Sí Acá para abajo Sí Vamos para abajo Ya me ha puesto el muro de carne, ¿sabes? Sí, sí Venga ahí, que chile la planta Vete que me ponga el arco A ver si la he hecho bien Pues le he quitado una mierda Pero es cierto, me llevará armadura Eso es Eso cuando estés En el muro final Y te puedas... Para apetar Eso... Eso sí Uy, y ya... Y ya que ha dicho antes lo que ha dicho antes Aquí hay... Meta, coño Aquí hay tres Voy para allá, voy para allá ¿Dónde? ¿Dónde? Sube por la escalera Ah, que suban... Deja que suban Me cago en vuestra... Me cago en vuestra... Ahí... Uy, que se ha quedado uno vivo Joder, he reventado hasta los calones Acá, ¿cuál es? Aquí está, tío Mira aquí lo que hay Ah, mi otro... Cobra caudis Toma Bueno, ya sabes por qué se extinguieron Y... Y... Y tú que polla, eh Una mierda, se ha roto Ahí... Ah... Ah... Esto... Esto hacen miao Esto... Esto pasan gato Hace miao ¿Es que es el calarangio? ¿O es que se ha colado esto o qué polla pasa? Puede ser que sea esto. Puede ser. pero ahi por donde segui? si si por aqui arriba uy mira aqui lo que me he encontrado mira que estamos como tu dices que fallo no puedo picar eso de ahi no se oye de matar animalitos pero tienen pinta de no caer abeja no pasa si mira aqui esta oye esperate esta lámpara molon huevo a la mierda son cristales mira aqui esta ahora que rapido no? si no me he encontrado la primera nada vamos para atras bueno vamos a ver lo que hay en los cofres vamos a ver el bus que sale aqui es verdad que no hay bicho aun vamos a la mierda bicho si pasa que entre los dos es facil este este es el bicho que palizo el bicho se llama palizasaurio apete ve que hay en el cofre hay flecha mira te que lo coja todo vale hay mierda cogelo hay mierda Buah... Buah, ya no... 9 flechas... Te suelto las flechas para ti Pero yo ya me he cogido la mía... Ah, vale, que vas a soltarla Claro, suelto más Pues sí Oye, pues vaya mierda, ¿no? ¿Qué hacemos? Salimos y entramos en otra Hombre, si quieres, hago una que sea más complicada Esta era... Esta era la que dan, supongo que sería más sencilla Ahí, dale, a ver, vamos Vamos, entonces Dejo Pues bueno, ya estamos aquí afuera Vamos a entrar en una más complicadita Vamos, que ahora le caña a la cosa Voy Hago usted el honor de abrir el portal Vamos a entrar en uno de bosque difícil ¡Ay, qué bonito! ¡Vámonos! 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 Bueno, como será este del bosque difícil Lo que me tendrá más dificultad Pues más drop Y claro, si pillamos cosas guapas pues... Eso es lo que interesa Es lo suyo Es lo suyo Yo estoy jugando... Está muy guapo Como terraria pero espacial y moverte por el planeta y todo Está muy chulo Y está ahora en super oferta, eh Bueno, mira, le echaré el vistazo A ver... ¿Dónde hemos aparecido? Pues creo que por aquí abajo, ¿no? ¡Uh! Aquí lo que he visto ¡Chicha buena! ¡Mira! 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 ¡Hamos abierto otro camino, chico! ¡Jajaja! Yo... Yo que he visto esto ¿Para poder fabricar... Eso? ¡Ah, está! ¿Se cae el marrón? ¡Sí! ¡Mierda! 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 Bueno, ya Voy a abrir un huequizillo Esto de los dos picos Es una virguería macho ¡Ya, de un puente en el Minecraft había! ¿Dónde ya? Si... Y llevar espada y escudo y cosas de esas Vamos a ver Vale. Yo creo que ya podemos ir a buscar... ...problemas por ahí. ¿Has salido? Sí. Está mal un templo, creo yo. ¿Ha visto el mapa? Buena idea. Mira, ahí arriba estas son más... ...más altos. Ueh, yo no quiero esto. Yo no quiero esto, en realidad. Es esa. Más coge del morado que el más complicado. Para poder luego hacer... Ya ha cogido antes abajo... ...del morado. Para poder hacer luego cosas... ...bueno, eso para hacer las piedras... ...y entrar en sitios más peligrosos. ...mira, aquí ya te da salida. Mira, aquí ya te da salida. Somos libres. ...mira. ¿Qué? Es que también cambian mucho los mapas... ...es que me sube la dificulta. ...mira... ...mira este que es tú. Ya, ya has salido tú para afuera. Sí, sí, estoy aquí. Voy para allá. ...mira. ...mira. ¡Oh, qué guapo es esto, no? ¡Oh, qué guapo es esto, no? ¿Dónde vas? ¡Bitch, bitch! ¡Que son garrafatas! ¡Bitch! ¡Bitch! Pues mira, vamos a buscar ya... ...lo que hay que buscar, ¿no? Ahora sí. ¡Vamos! Pipa, pipa, pipa. ¡Oh! ¡Lobos! ¡Oh, oh! ¡Se ha hecho un go! ¡Oh! ¡Se ha hecho un go! ¡Sí, coño! ¡Como quita de vida, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Dede, lo que voy a estar es con un garrafo. ¡Oh! ¡Qué tabú! ¡Hostia! ¡A lo fallo! El garrafo lo ha picado. Me ha dejado de funcionar. Me ha dado un bug. ¿El juego? Sí. Bueno, aquí te espero. Sí, sí. Bueno, a ver si me deja. Mientras, chico, yo por aquí... ...explorando, ¿vale? Vale. Ahí, 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 ahí. Bueno, yo creo que ya la he encontrado. Lo que espero es entrar directamente ahí. Mmm... Hombre, no sé qué decirte. Hay que tener que haber echado una hogarada esa. A ver si podemos fabricarla. Ah, para... Mira, aquí hay una cosa que se llama monumento. Uy, pues aquí, de bicho, ¿no? Sí, mira. He salido aquí unos juegos directamente. Perfecto, perfecto, tío. Perfecto. Pues se ve que está más difícil, ¿eh? Porque dan de peda y dan de mierda. Y los enemigos también dan palos gordos. Eh, ah. Me han dejado ya con la mitad de la vida. Vente para acá que aquí ya hay chicha. Aquí ya he encontrado una casa. Hola. Hola. Vamos. Espérate, un segundo. ¡Uh! ¡Que me he caído! A ver si puedo construir una... Una hoguera. Sí. ¿Te has hecho ya la hoguera? Sí, ya he fabricado una. Vale. Por lo menos para poder guardar. Por ahí mismo. Por ahí mismo. Por aquí mismo. Ahí mismo. Ahí dando el monumento. ¡Ale! ¡Adormí como perro! Ya está. Bueno, vamos a ver si encontramos aquí algo. A ver, aquí hay un hoyo, ¿eh? Un hoyo. Un hoyo. Un hoyo. Va la garrapata. Pues sí. Son... Son... Son garrapatillas. Bueno, aquí llaman arañas. Pero son garrapatas. Son garrapatas porque las garrapatas son aránidos. Un peón fuerte. Tío, tío. Que me han dejado follado, ¿eh? Me cago, ¿eh? ¡Acerradero! No corre... No corre... No corre... No corre, que es peor. A ver, aquí hay unas cagarrillas Voy atrás Y peña Ahí mira, el cofre este ¿Un cofre? Hay mierda guaychicha Bueno No está mal Hombre, coño, joder, tú dirás No está mal Pero vamos, que se nota ya Los tesoros y la dificultad Sí, sí, se nota, se nota Bueno, aquí he encontrado la salida Vamos Pues para mí que va a ser esto, eh Yo creo que va a ser esto Me cago O que allá arriba se ve algo verde Dios mío, si esto parece la torre de Saruman Te digo yo Que será para arriba, ¿no? No es un torrano Sí, esto parece que en vez de subterráneo Es tirado para arriba Sí, que montón de caras Habrá que encontrar la entrada ahora Y si no con el pico Hombre, ya que sí Podemos encontrar la entrada chachi Por aquí no, por aquí no es Vamos por aquí, a ver Voy a rodear por otro lado Aquí está, aquí está la entrada ¡Uh! ¡Uh! ¡Me paga acá! Muy lujo ¡Uh! Coño, es que me ha atacado Quítame a la araña Para atrás, para atrás Para atrás A la mierda, coño de arco Tú quítame a la araña Este, ya está Ah, un Yeti de estos Estos son chungos ¡Eh! Mira, le quitan más ¡Claro! Porque tengo puentos los del bosque ¡Ah, mito! Vale Toma por culo el Yeti ¡Ahí, otro oso! ¡Qué pedazo de cartillo, macho! ¡Ah, que no hay un oso con una abeja! ¡Ah! ¡Una mina! Aquí es ¡Justo aquí! ¡Dio! ¡Qué pedazo de cartillo, colega! ¡Ah! Esto está allá ¡Vamos a otro castillo! ¡A dónde está la entrada! Aumenta todo Efecta el tamaño también ¡Uf! Lobo, no tengo nada en contra tuya Pero si me ataca me defiendo Anda, me vas a encontrar En la entrada de castillo Por aquí no hay Por aquí no hay Por favor, no hay nada en contra Al final va a ser por otro lado Ya pará Aquí está la entrada Mira Qué bonita Eh... ¿Hago yo aquí una... Una... Una fogata? Sí Aquí lejos Aquí en lo alto Está bien Espérate que limpiezo de mierda Komurai, Komurai Son feos Cuídate a mi oveja Que te invito con malintenciones A ver, a la C No era a la... A la C era más africano ¿No? A la... A la R R Fogata Me pide piedra, tronco de madera No tengo nada Ah, pues lo tengo yo De igual Lo construido yo ¿Qué me falta? Antorcha Ah, antorcha Ah, espérate Sí, tengo antorcha, tío Esta, ya esta Ya lo he construido yo Qué raro Lo puedo aquí, killa Por el mismo Por el mismo Bueno, sí que ya Pero sí que es raro Porque tengo todo Vale Vamo Vamos a atacar Gondor Joder, hay que ser un hijo de puta Para poner de entrada un cofre con cosas Y garrapata, y garrapata Espera, toma la flacha Aquí es la tuya Yo creo que yo no voy a coger más macho La mierda, esta de lo de navidad Yo estoy cogiendo la luz Yo también Bueno, pues vamos a investigar esto, ¿no? Pues sí Tú tenés pinta de... De ser para arriba ¿Dónde está? Y luego para abajo, fíjate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Ah, vale ¡Cuál es luz, tío! ¡Ay! ¡Mira, fea! ¡Sos fea! ¡Oh! ¡El trono! ¡Uff! ¿Quién es? ¿Qué? ¿Me ves? Deme aquí ¿Dónde está? Ya me acuerdo yo Un castillo de alto similar Aquí arriba Sí La planta, ¿eh? ¿Sube? Muy O, guau O, pero, ahí bajo yo No, subo yo Ya estoy arriba ¡Uh, aquí hay cosas! ¡Uh, regalito! Ya he visto el lobo, ya Ya lo he visto Sí Pues déjame Y me dio con el arco Ahí A los chicos ¡Ay, que he fallado! Buena ¡Me cago en tu madre! ¡Ja, ja, ja! Uy, aquí abajo ¿Qué hay? ¿Hay agua? Oye, ¿podrías sentarme en el trono? No Seguimos ¡Ahora, vámonos! ¡Vamos aquí! Pues, que sepa que te tira para abajo Oh, para abajo Si hay, aquí hay miedo No hay por aquí más cofres Sí Espérate Aquí hay muchos cofres de Navidad A ver si hay alguno que tenga dosisita Las plaschas Las plaschas las estoy dejando aquí Ok Aquí hay un cofre Al revés Que si crees que porque está al revés No lo voy a coger ¿Sabes? Mobe Salve Uo, 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 uo Tesoro AMBAR Receta el equipo del bosque Sí Y un guante rompeorto ¿iorsund 알 Smallerмы? Nada 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 Pues mira, si buscamos sin cosilla por el cofre es como que mejor, ¿no? Pues si Aquí hay dinero La blanca Y la madera es una gilipollas Y luego pilla madera reventada Mira, aquí hay una luz Extrañamente verde Oh puta, que son las bombillas Mira, luz Aquí hay luz Yo la que busco es la que es así Alargada Ya, guernalda, ¿no? Si, si, eso ¿Qué puedo dejar? Pier negro, es que la piel mola John Wayne Nightlight Es lo que busco Hay otra Nada Un cofre Wow Nada Y la... Yo aquí, yo aquí, esta tuya Vale, pues... Ve para acá que hay aquí un bicho... Arañuelo inestable, por reventado No No Bueno Lo que importa son las palas Mira, vamos a subir para arriba para que hay En una de las torres Si Bueno, no hay mierda Bueno, no, aquí hay cofre, mira Y trozo de hierro profundo Mmm, que profundo O si, va a tocar... Tirar, pegarse una pata ahí y... y baja abajo La armadura de placa está a cielo profundo, poco común Pues mira, prefiero una de las que va a ser eso Bueno... Pues... Voy para la entrada Acabas de tirarte Pisa ¿Qué? La entrada del sultalario, por cierto A la va, tío No destaca, que me he perdido Mira el mapa Como si me pasa a ver algo Coño, el... A mi por lo menos me sale con un... Ya va, ya te he pillado Ya va, ya te he pillado No... O va, ya está cansado Es tu mierda Vamos ¿Aquí es? Ahí te he dejado la flacha ¡Abajo! Voy curando lo que yo Vamos, curo Arpichazo Voy a quedar al martill Yo tengo el hacha, pero... Bueno... Tengo... Tengo que... Tengo que... que gastar la quemar-da Oh, 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 oh... La limpia Vamos, que estamos la aceituna Por nada, pero aquí hay una puerta cerrada Ya está abierta Ya no Vale Y aquí abajo se baja Y aquí hay un bicho Ya coño Aquí hay más cosita de esta Que hay un cofre Espérate A ver Dinero Dinero, dinero ¿Para dónde ahora? Mira, por aquí Ven, por aquí Voy a asomarme por aquí Hay trevichicos Bueno, había trevichicos Ahora hay carne Aquí hay caca Tío, me ponen los putos Los putos cofres de Navidad Son de pesado Sí, a ver si los quitan ya Que ando Pues, para mí que será para abajo, ¿no? Sí Cuando nos quitamos esto Uy, aquí hay un cofre chachi Guay Pues, money Y meta Ya está No vale para otra cosa Y para la izquierda A la derecha ¿No? Eh, no, por aquí no era Era, era Por atrás Era Aquí, aquí No, porque aquí lo que hay es Es un cofre de tofeo Hay un caco De esos de gnomos Están en gusto ya Estoy demasiado Mira, es por aquí Ven Vale Y más abajo Ahí, ahí está la puerta A ver El monstruo que sale Vamos primero A mitigar Mira, aquí hay otro cofre Con bicho incluido, ¿sabes? Y otro Y Ven Ven Dentro de tuyo Que hay cofre pequeño Y Y cofre grande Aquí Mira, pólvora también Pólvora está andado A mí no manda pólvora Con todo Tengo ya cuatro A ver Pero digo que Aquí no manda pólvora En este no manda pólvora Sí, a mí sí Se ve que por visto Eso es aleatorio Exactamente Lo que te iba a decir Mola Bueno, el bicho Saca el arco Y ha tocado por culo ¿Es que hay algo por aquí? Bueno, a ver ¿Cuál es? Vamos ya por el bicho Ah, es una araña Una y dos Vaya mierda Bicho Ahora voy a ganar el cofre Ah, mira Interesante Me han dado Un hacha Colmillo astillado A ver a mí A mí no me han dado Ningún hacha Cabrones Me han dado Me han dado Una puta receta ¿De qué? De Tesero ambas Receta del equipo Del bosque Es que por visto Hasta que no lo abra No puede Dice que es raro Vamos con una mierda Joder Podría haberme dado algo Topa el hacha Si lo quieres No, tío Para ti Si es que yo no uso hacha Bueno, también el hacha Tosa Y qué tiro Esto Yo creo que es como la cartiana Sí, igual Colmillo astillado De acero gris Pues mira Para cuando se me Etropee Bueno, pues Vámonos Vámonos Sí, aquí ya no vamos a saber más cosas Así que nos pedimos Me apoyó Gracias por ver todo el vídeo Y espero que os haya gustado Esta run tan interesante De Sky Saga Infinite Isla Con K Y con un servidor K Y adiós Hasta la próxima Chico Eso, eso Vámonos 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 Gracias por ver el video.